Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal, en este caso vamos a hablar de mi experiencia en el regional de Sabadell. Sé que ha habido algo de controversia, por no decir bastante, sé que ha habido errores, tanto en el stream como a nivel general, que ha habido quejas. No voy a entrar en demasiado, demasiado detalle, sobre todo en aquello que no me concierne a mí, en el tema del stream sí que voy a entrar más, pero hay cosas obviamente que hay que mejorar para siguientes ediciones, para siguientes regionales que se hagan en España, hay cosas que hay que pulir, no hay mucho más. Pero bueno, empezando un poco por lo que es mi experiencia, luego ya entraré en el tema de los fallos y demás, decidí ir antes a este regional de lo que fui al de Madrid, principalmente porque como no me iba a quedar en un hotel, sino que me iba a quedar básicamente, me quedé el primer día en casa de Chevy, luego me quedé en casa de Kyo y el último día hice noche antes de ir al aeropuerto en casa de Izzy, estuve un rato por la noche para descansar, aunque sea un par de horitas antes de ir al aeropuerto. Entonces como no me iba a quedar en un hotel y no tenía esas limitaciones, decidí pillar el avión un día antes para poder aprovechar, estuve, llegué el jueves por la noche, estuve en casa de Chevy, que es donde cocinamos al final la lista a las 4 de la mañana, Paul, Chevy, Izzy y yo, de cuatro peronas. Yo básicamente intentaba que no metieran... Yo ahí mi papel era el de no os fuméis demasiado, por favor. Un poco sí, pero no os paséis demasiado, porque había algunas cosas que rozaban la locura. Pero a ver, me lo pasé muy bien, llegué por la noche, me vinieron a buscar al aeropuerto, fuimos a pillar algo para comer rápido y estuvimos en casa de Chevy, me quedé allí a dormir. Luego por la mañana desayuné algo con Chevy y quedé con Kyo, estuve dando una vuelta con Kyo por ahí hasta que Izzy salió de trabajar, fuimos a comer los tres. Y luego ya quedamos con Paul para ir a Mataró, que es donde visteis todo el tema de la previa y demás. Que os recomiendo, que si no la habéis visto, vayáis a verla, porque hicimos modo podcast, no hicimos solo previa al regional, hicimos podcast con anuncios, etcétera, etcétera, que estuvieron bastante guays. Tasken fue el MVP completamente del fin de semana por muchas cosas, en plan... Nos salvó el domingo, se carrileó todo el viernes también él, así que bastante goz, productor de Crossgill oficial a partir de ahora. Y ya digo, luego ya irte pa' casita, me quedé ya con Kyo y descansar, dormir, jugamos un par de partidas. Le enseñé otra vez cómo se juega a Bonnie, que por cierto, el viernes estuvimos jugando un par de partiditas, le gané el best of three de Bonnie contra 7-14, llegamos a su casa, le volví a ganar con Bonnie otra vez. A ver, respeten rangos y posiciones. No es broma, tío. Muchísimas gracias por dejar que me quede en tu casa, me lo he pasado de locos, pudiendo compartir todo ese tiempo contigo. Ya sabéis que Kyo, de la gente de Cross, es de uno de los que más afinidad tengo. Empezamos los dos el canal más o menos a la vez, fuimos creciendo poco a poco los dos a la par. Es con el primero con el que hice colaboraciones, es con el que grabo las tier lists, es con el que más vídeos grabo. Y ya digo, yo no lo considero un compañero, simplemente lo considero un amigo y uno con el que sé que puedo confiar. Así que, un placer, tío, y espero que nos veamos dentro de poco. Pero eso, estuvimos jugando un par y nos fuimos a dormir porque al día siguiente había que madrugar para irnos al regional. Llegamos allí, nos pusimos Kire y Triven, que estaban en Sabadell, en el hotel. Llegaron antes, obviamente, y ya estaban montando todo cuando llegué, ya tenían bastante hecho. Tuvimos ya ahí un poco de lío con el tema del streaming, porque en principio íbamos a tener línea de 100 megas solo para el streaming. Y cuando llegamos, no me acuerdo si eran 12 o 14, lo que teníamos, estuvimos gestionando. Al final conseguimos tener una línea de 70, no me acuerdo si eran 74 megas, 70 o algo así, por ahí era. Ahora, estoy muy cansado, no me pidáis ahora que haga memoria bien. Y esa teníamos para el streaming principal, para nuestro portátil que teníamos con la cámara nuestra, en nuestra zona de casteo. El problema es que la mesa de jugadores estaba en una sala aparte de la fila de Sabadell, perdón. Y teníamos que conectarnos a la cámara y a la grúa, que son las que retransmitían la partida. Teníamos que conectarnos a través de la red. Y esa red sí que solo nos dieron eso, 12 o 14 megas, que fue la que falló el segundo día. El segundo día, no sé por qué, empezó a dar fallos. Estábamos mirando en el portátil que llevamos, había dos portátiles para emisión. Uno en la zona de casteo y otra en la zona de la mesa de stream. Y veíamos las cámaras como tal y las cámaras iban. El problema es que luego al enviar la señal llegaba completamente congelada, como visteis que pasó durante una de las partidas del TopCut. Entonces, no nos llegaba el cable para mandarlo a tomar por saco. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue, dijimos, mira, lo principal es que se vean las partidas. Luego, si eso ya las comentaremos, que voy a subir varias a mi canal. Quiere ya ha subido la final. La que falta por comentar, que se subió sin comentarios, la castearemos cuando podamos quedar. Y la subiremos casteada. Pero es que es eso, llegó un punto en el que teníamos que apañar. Y lo que hicimos fue coger, en cuanto acabó la mesa de stream, le dijimos a los jueces, darnos cinco minutos, levantamos todo corriendo, lo llevamos para el lado de la mesa de stream. Conectamos todo por cable directamente a las cámaras como buenamente pudimos rápido, para que al menos se pudiera ver la partida. Luego ya, y tuvimos suerte que la mesa de stream acabó pronto, llamé a Tusken en lo que estaban jugando la partida. Es en la que hubo un poco de lío con el tema del ataque de Doff y Abon y demás. Que por eso es que nos dijimos, es que como no avisáis a los jueces, yo estaba al teléfono con Tusken, Quiere estaba buscando opciones por todos lados para arreglar, o sea, estábamos corriendo de un lado al otro. Eso, llamé a Tusken, se vino, estaba viendo el día 2 del evento desde casa, que en el día 1 sí que estuvo jugando y tal, pero el día 2 ya lo estaba viendo desde casa. Pilló la moto desde Mataró, nos trajo cables, nos trajo otra cámara para probar por si era la cámara, que no, porque teníamos de hecho dos cámaras y iban las dos. Pero eso, y ya con todo el material pudimos mandar la mesa de stream un poco más lejos. El problema y el por el que no pudimos castear es porque la mesa estaba literalmente a 2 metros nuestra, entonces cualquier cosa que dijéramos lo iban a escuchar los jugadores, íbamos a distraerles, podíamos dar información extra y fue como no, mejor no. Pero ya con eso lo pudimos mandar como 5 metros más para allá, y ya a 8 metros tal, y nosotros hablando bajo subimos la ganancia al micro, ya podíamos más o menos castear bien, sin molestar, sin intervenir. La excepción fue el ataque de Perona, que cuando metieron el ataque de Perona nos volvimos locos, y eso sí que nos escucharon porque, y se empezaron a escojonar de hecho los dos jugadores. Pero eso, lo principal y nuestra idea era no interferir en el desarrollo de la partida y del torneo, que era lo que menos queríamos, que se viera la partida, si era sin comentarios, pues sin comentarios, pero es lo que había. Porque no teníamos cables más largos en ese momento, no teníamos cómo llevar todo, porque había que llevar tanto tema de corriente, como tema de imagen, de las cámaras y demás, y no teníamos todo lo suficiente, ya hemos aprendido, y para la próxima vamos a llevar nosotros, bueno, en la próxima en la que tengamos que llevar nosotros el material, porque las cámaras y tal eran nuestras, vamos a llevar un montón de cablado extra que vamos a pillar, si hay que pillar cables de 30 metros, se pilla un cable de 30 metros, para evitar que haya este tipo de problemas, la cosa es esa, que nosotros contábamos con tener una conexión estable de 100 megas, y sin problema ninguno, y pecamos de no prever un posible fallo de este nivel, la verdad. Pero bueno, dentro de lo que cabe, perdimos una ronda, a Kire casi le da un infarto, las cosas como son, pero creo que fue la mejor solución que pudimos tomar, actuamos rápido, solo se perdió una ronda, el resto se pudieron ver, y solo una se quedó sin casteo, así que creo que las soluciones fueron las mejores que teníamos en su momento, no es lo perfecto, pero viendo la situación en la que estábamos, creo que lo sacamos bastante, bastante bien, y luego eso, acabó el domingo, que el domingo se me lió, porque, a ver, el plan original del domingo era, bueno, pues estoy allí con estos, ahora hablaremos del resultado, que la verdad estoy bastante contento, me dio un poco de rabia, pero bueno, estoy bastante, bastante contento, básicamente eso, que el domingo yo la idea era, acaba el evento, acabaremos más o menos temprano, vamos a comer tranquilamente, luego vamos para Barcelona, Triven pilla su brablacar, Kire ya tira para Tarragona, y yo me quedo con los de Barcelona un rato, hasta que tenga que irme a pillar el avión, o bueno, algunos tengan que ir, porque lo que sea. Vale, ¿qué pasó? Incluso, Izzy, Paul y Chevy estaban muertos, porque encima, como habían topeado Chevy e Izzy, habían salido de fiesta para celebrarlo el día anterior, y del sábado al domingo, que ya le dije, a las 3 como muy tarde en casa, y me hizo gracia por mí llegar, jefe, lo siento, llegué a las 5, pero estaban muertos, y fueron a casa a descansar un rato, y se quedaron sobaos, se quedaron sobadísimos, y estuve media tarde solo, pero bueno, luego, Kire, que nos iba a acercar a Barcelona, y que íbamos a tal, le llegó la alerta roja para Sabadell, estaba muy preocupado por su novia, por sus padres, y demás, y le dijimos, mira, tira, arranca, ni esperes por nosotros, recogemos a toda hostia, y en cuanto acabó la final, fue recoger a toda hostia, y arranca para allí, y claro, Tasken había venido en la moto, no había casco, ni tal, tampoco podía llevarnos, entonces Triven y yo pillamos el tren, para ir a Barcelona, acompañé a Triven, que fue al monte más alto que había por ahí, a salir el maldito BlaBlaCar, estuvimos subiendo cuesta arriba, subía toda Barcelona desde ahí, la verdad es que hay fotos bonitas, pero eso, acompañé a Triven hasta arriba, se fue al BlaBlaCar, y yo claro, eran como las 5 de la tarde o algo así, y de repente digo, tengo mi avión a las 6 de la mañana, a las 6.50 para ser exactos, estoy solo en Barcelona, no sé qué hacer, no me responde nadie al teléfono, y yo estaba como, bueno, pues voy a dar una vuelta, me puse a, volví para la zona de Sagrada Familia, me paré en un COVID-19 de estos, me hizo un bocata, me pillé algo de beber, y fui tirando con eso, porque claro, como se tuvo que ir a toda hostia, Triven también se tuvo que ir a toda hostia, no pudimos parar en ningún sitio a comer, o sea, Triven se pilló en el COVID-19 mientras íbamos de camino al BlaBlaCar, una ensalada de estas hechas, y se la fue comiendo mientras andábamos, y yo me pillé un bocata, me pillé una baguette entera, pavo, queso, y me hizo un bocata de baguette entera, y para adentro, y eso, estaba estudiando una vuelta, hasta que Izzy despertó, me dio señales de vida, y me fui para su casa, que me supo muy mal, y quiero agradecerte de verdad, tío, el que me dejaras quedarme, porque claro, Izzy entraba a trabajar al día siguiente, a las 7 de la mañana, entonces, yo tenía que salir de su casa, sobre las 4, y claro, ya le estaba molestando, le estaba despertando, le estaba fastidiendo las pocas horas de sueño, que le hacían falta, y me acogió, me dejó un sitio, para que pudiera descansar, y dormir un par de horas, por lo menos, y tío, muchísimas gracias, de verdad, es que si no, era en plan, tendría que, a ver, sería ir a hacer noche al aeropuerto, y tal, pero, como tampoco me apetecía demasiado, que quieres que te diga, estar allí, sin nada que hacer, durante tantas horas, estuvimos jugando un par de partidas, estuvo conmigo, montamos algún que otro deck, estuvimos, haciendo un par de cosillas, pero bueno, y eso, luego ya me fui para, para el aeropuerto, tuve que pillar un taxi, porque el metro estaba cerrado, y llegaba muy justo, la verdad es que, por las noches en Barcelona, a las 4 o 5 de la mañana, veis cosas, bastante XD, gente tirada, completamente en la calle, derrogada, la verdad es que, no estoy acostumbrado, viniendo de Lugo, la verdad, a ver algún vagabundo, sí, pero, ese nivel, no, la verdad, las cosas como son, y eso, me fui para, para el aeropuerto en taxi, llegué allí, estuve esperando, una horita y pico, pillé el avión, tuve mucha suerte, porque, todo el tema, de la tormenta gorda, cayó cuando me fui, o sea, fue irme yo, y empezar a caer la tormenta, bien, así que, en ese sentido, tuve bastante suerte, ya digo, espero que a ninguno, de vosotros, de los que estáis en la zona del Mediterráneo, os veáis afectados, de verdad, y si lo estáis, que sea lo menos posible, mucho ánimo para toda la gente de Valencia, de la zona de Tarragona, etcétera, etcétera, que están teniendo bastantes problemas, y, ya digo, pero tuve suerte, me fui, justo antes de que empezara a caer la tormenta gorda, de hecho, el avión tardó bastante más, de lo que estaba previsto, bueno, tampoco una burrada, pero sí un poco, porque hizo rodeo de la tormenta, dio una vueltecita, en vez de ir como estaba planeada la ruta, para evitar la dana, dio un rodeo, y, a ver, fue ya, luego ya llegué a Coruña, en Coruña hacía un solecito bastante, la verdad es que aquí estamos bien, no nos podemos quejar, hacía hasta solecito, pillé algo para desayunar, me fui a la estación de autobuses, pillé el bus a Lugo, y llegué, llegué hecho completamente mierda, me tiré en la cama, dormí un par de horas, y me levanté para comer con mi hermano, y me he puesto a grabar esto, la verdad es que estoy reventado, hoy voy a dormir como una marmota, a ver, y ya entrando luego también en tema de resultados, tres miembros de Crossgill en top 16, es bastante, para nuestro primer evento presencial, tres top 16, es espectacular, a ver, lo de Izzy y lo de Chevy, se podía ver venir, lo de Silver, la verdad es que fue bastante más sorpresa, y me alegro muchísimo por él, porque sé que le mola el jugar competitivo, sé que le mola el tryhardear un poco, pero no tanto como a los otros dos enfermos, que esos ya, bueno, a ver, Izzy es el enfermo de los enfermos, las 10 horritas de stream de chill, como dice él, pero, pero me alegro muchísimo por él, tío, de verdad, o sea, se lo merece completamente, estaba que no, que no, que no entraba en él, me supo bastante mal, la paliza que se llevó del pluffy, y es que no pudo hacer nada, pluffy salió como un avión, cuatro morias en mano, dos jacks, dos icewits, en plan, tenía ladrillo para construir la muralla de aquí de Lugo, me supo muy mal, además que perdiera así, porque es como, si pierdes jugando y tal, pues bueno, pero es que perder sin poder jugar, tío, da una rabia, y nada, pero a ver, top 16, se firma, el top 16 se firma, se firma bastante bonito, pero bueno, luego Izzy, que es especial, el señor, le dijeron que cambiara las fundas, para el día 2, y al cambiar las fundas, no sé cómo narices hizo, que enfundó un Sanji de más, y un Ice Age de menos, es especial, no hay mucho más, y como al presentar el deck en el día 2, llevaba una carta mal puesta, le dieron un game loss, en el top 16, que es lo que le costó, porque tenía best of 3 contra Bonnie, con el dado ganado, y eso es 100% pasas, pero eso, Bonnie le dio roba una partida, y con el game loss, pues ya está, pero Bonnie te roba una, dos no te da roba, en un best of three, me supo bastante mal, y también, me dio bastante rabia, porque o sea, quiero decir, en Madrid, que no sé si en alguno, he dicho regional de Madrid, cuando quería decir regional de Sabadell, no sé por qué me lío, estoy cansado, perdonadme, si me confundo, en el regional de Madrid, en el invicto, hubiera luego un deck check, y se viera, que había jugado mal la partida, con los counters 2000 cambiados, que no afectó en nada, pero estaba mal, y le dieron el game loss, vale, pero qué pasa, a Izzy le hicieron deck check, al final del día uno, y no hubo problema, y le hicieron el deck check, al principio del día dos, y fue cuando encontraron el problema, no afectaba a partida, no se había jugado ni nada, el game loss, no digo que los jueces, hayan tomado mal la decisión, a nivel de reglamento y tal, pero creo que eso habría que revisarlo, porque si no ha llegado a afectar a partida, y es que al cambiar las fundas, eres completamente subnormal, y llevas algunas cartas más, en la deck box, que usaste para testear, para probar, voy a probar con tres Sanjis, voy a probar con dos Sanjis, etcétera, y eres imbécil, y te equivocas al enfundar una carta, quiero decir, no ha llegado a afectar a partida, y ya no es porque sea Izzy, lo digo en general, si no ha llegado a afectar a partida, que te den un game loss, es un poco, no me acaba, es alterar un poco la competición, pero bueno, entiendo la decisión de los jueces perfectamente, con reglamento en mano, es lo que hay, presentas el deck mal, deck check, con la lista mal, se te calza game loss, que aparte, era objetivamente peor, porque estaba contra el Ice Age, el ST14, que Ice Age, o sea, es más contra Bonnie, es una carta que necesitas, para poder encargarte de los Doffis, de los Rosinantes, de los Kids, de todo eso, necesitas el Ice Age, ir con uno menos, es perjudicial, bastante además, pero bueno, es lo que hay, es lo que había, y top 16, está bastante, bastante, bastante bien, aparte, jugando a muy buen nivel, y luego bueno, Chevy se ha marcado top 4, espectacular, el fichaje de Chevy, la verdad es que, el de Paul y el de Easy, ya lo conté un poco, llevaba bastante tiempo planeado, llevábamos moviéndolo mucho tiempo ya, el de Chevy, sí que se acabó de hablar, este fin de semana, siempre ha sido compañero de testeo, de Paul y de Easy, estábamos mirando, de buscar a una persona nueva, para tener 3 en el equipo, y poder hacer 3 on 3, y demás, y hablándolo con Easy, con Paul, a lo largo de la semana pasada, y tal, dijo, pues se lo podemos comentar a Chevy, el viernes, estuvimos hablando un rato, el sábado, ya fue en plan como, oye, lo cerramos, y eso, ya se cerró oficialmente el sábado, y para afuera, fue un poco en express, y ya digo, no tiene nada que ver el resultado, podía haber, hecho un 7-2, que, que es lo que hizo, si no me falla la memoria, y quedarse fuera del, del top cut, que de hecho, Mokuba, hizo exactamente el mismo, el mismo, el mismo resultado, y quedó top 17, y se quedó fuera, tío, me supo muy mal por él, la verdad, me habría hecho bastante ilusión, verlo también en el top, se merece ya, entrar en ese top 16, se lo merecía, las cosas como son, pero bueno, tuvo la última partida, contra Silver, y Silver le ganó, también, es que, ese, ese, cuando vi el, el pairing, me molestó bastante, me dolió, más que molestar, por allá como, probablemente uno de los dos, se va a quedar fuera, y quedar este top 17 duele, Chevy quedó top 16, por, por SOS, tuvo suerte, entre comillas, y, y eso, básicamente, esto, es lo que, que llegó a, a que, también te digo, Chevy quedó top 16, se cargó al top 1, en el, en el enfrentamiento de top 16, luego en top 8, también volvió a ganar, y perdió en top 4, contra el Luchi, que acabó ganando, todo el torneo, así que, bastante, bastante bien, eh, top 4 en un regional, y contento con este, con los resultados, en este primer, primer evento, en el que Corrosgill, participa parte, como, como equipo ya, pero bueno, ya digo, no tiene nada que ver, el tema de resultados, si ahora, en el siguiente regional, no tope a nadie, me va a dar igual, o sea, quiero que topeen, obviamente, les apoyo, son amigos míos, y quiero que les vaya bien, pero no es como, no, si no topeas, te despido, y ficho a otro, eh, como, meh, no, no es la idea, no es el objetivo, desde el equipo, ni muchísimo menos, pero es eso, me dio rabia, por lo de Easy, fue lo único, estaba, estaba súper contento, tío, y me dio mucha rabia, el, el game los ese, pero bueno, dos top 16, y un top 4, se firma antes de empezar el evento, pero, pero de manual, y aparte, luego ha habido gente de la comunidad, como Ulqui, como Pilar, que han hecho top 64, Pilar me alegro muchísimo por ella, la verdad, empezó a jugar hace, no demasiado, no me acuerdo cuando empezó a venir a los torneos, que hacemos, en la comunidad, así más, más de chill, y, y que aún estaba aprendiendo mucho, de hecho, en llamada, algunas veces, he estado con ella, que es miembro del canal, y, he estado con ella, me ha preguntado alguna cosita, hemos estado viendo alguna partida grabada, corrigiendo errores, y ver que, alguien que, tú viste como, prácticamente aprendí a jugar, hace top 64, en un regional, que, de hecho, pondré las imágenes de fondo, ahora que lo estoy pensando, pondré de fondo, que está en el stream, en la ronda 3 de Pilar, la que me hizo mucha ilusión, verla, verla hacer el top 64, bastante, es como, bastante orgulloso, la verdad, y, y poco más, ya digo, lo que fue el evento, tuvo errores, tuvo problemas, fue un Cristo, en comparación con el de Madrid, que fue todo, prácticamente como la seda, fue bastante más difícil de llevar, fue un poco caos, pero, todo lo, lo demás, o sea, ha sido un viaje en el que, me lo he pasado en grande, he podido conocer, por primera vez en persona, a gente a la que considero, buenos amigos, he podido reunirme, con mucho de vosotros, me lo he pasado en grande, hemos, fuimos luego a cenar, todos, después del sábado, menos Silver, que ya se había pirado, el cabrón, fuimos a cenar, a, a un tagliatella, y estuvimos haciendo el, el mono un rato, todos, y la verdad es que, ha sido un placer, han salido bastantes ideas, de proyectos, que, que vamos a, a empezar a implementar, espero que no dentro de demasiado, en, en Crossgill, así que vais a tener, más contenido de grupo, cada vez, queremos que esto vaya más, queremos que el equipo, cada vez funcione mejor, y, y queremos tirar, para adelante la comunidad, en todas nuestras facetas, de creadores de contenido, jugadores, organizadores, queremos organizar, más eventos, queremos mover, más competitivo, queremos hacer, muchas cosas, que requieren trabajo, tiempo, y paciencia, pero bueno, os iremos anunciando, poco a poco, y ahora, voy a ir a poner el tapetito, os voy a poner la webcam, porque os quiero enseñar, un poco, lo que me he traído del regio, lo que me ha llegado, os voy a meter, un pequeñito spam, de los productos, que ya tenemos de Crossgill, porque la verdad, no sabéis la de horas, que llevo detrás de ellos, de reuniones, de diseños, y de dinero, que va gastado ya, invertido en esto, en tener todo lo de Crossgill, listo y preparado, tapetes, fundas, camisetas, así que eso, os voy a poner el tapete, y os voy a meter, un poquito de spam, perdonad, y por cierto, ya hablando de torneos, el 24, ya tenemos, otro online de Crossgill, con la gente de Atenas, que tendréis el enlace abajo, así que si os interesa, para poder participar, os lo iré recordando, en todos los vídeos, en los próximos días, pero eso, lo tenéis por ahí, así que, id a echarle un vistacito, y poquita cosa más, voy a poner la, la cámara ya, y os voy a enseñar, un poco, todo lo que, lo que me he traído, de este, de este regional, vale, pues ya estamos, por aquí, básicamente, estamos con el tapetito, original del canal, porque aún no nos ha llegado, el de Cross, ya me han confirmado, que está de camino, a casita, los de los jugadores, tanto el de Izzy, el de Paul, le metí un poco de caña, extra al fabricante, le dije, oye, estos temelos, para esta fecha, porque quería que los tuvieran, para el regional, para la presentación, y los de los creadores, nos llegarán ahora, a lo largo de esta semana, y si alguno de vosotros, quiere, quiere el tapetito de Cross, que para los que no sepáis, como eso, os lo dejo por aquí, en imagen, que ya lo enseñamos, en el directo que hicimos, en el podcast, que si no lo habéis visto, el del viernes, os recomiendo ir a verlo, es muy muy divertido, estuvo muy bien, eso, os pongo por aquí la imagen, dentro de poco, los tendremos disponibles, para aquellos que queráis alguno, así que me podéis preguntar, por Discord, que lo tenéis abajo en la descripción, y junto con el tapetillo, aprovecho también, para meter un poquito de spam, perdonad, disculpadme, tenemos ya esto, que ya los tenemos, con nosotros, 100%, que son, las funditas de Cross, ya tenemos un par de, como una, una primera tandada, Kire también tiene unas pocas, por si alguien, de esa zona, quiera alguna, que ya se las pueda dar él, en mano, y así se ahorran envíos, y demás, pero bueno, ya tenemos las funditas, de Cross con nosotros, ahora os enseñaré alguna, para que veáis un poco también, como quedan, las dejaré por aquí, había que meter un poco de promo, lo siento, pero bueno, aprovechando, ya vamos a empezar, con las cartitas, que me he traído, de este regional de Sabadell, que ya os adelanto, que no son muchas, vamos a aprovechar, para con la primera, enseñar, cómo quedan las fundas de Cross, aquí los tenéis, nuestra idea original, es que sirvieran para, para dones, tema de 10 doncillos, y son packs, de 10 fundas, pero si alguno, quiere llevar el deck, o quiere 60, en total, también haremos packs, con precio, de 50 y 60 fundas, así que eso, en el discord, del canal, abajo en la descripción, tenéis toda la información, y me podéis preguntar, cualquier duda para las fundas, ya entrando con las cartas, me pillaba un par de SRs, las que, un par de las que me faltaban, do P8, mira aquí, dejé un par de Namis, pero me pillé un par de cositas más, no me pillaba mucha cosa, a diferencia, en el regional de Madrid, en este regional de Sabadell, no me pillaba mucha cosa, porque básicamente, la cartera no da para mucho más, ha sido muchísimo el gasto, que me ha supuesto, ir a este regional de Sabadell, hemos tenido que pillar los aviones, bastante tarde, y ya solo, se me han ido cerca de 200 euros, en 190 y pico, o sea, 200 en el avión, en total, entre luego comer, estar por allí y tal, me habré dejado, prácticamente 300 euros, que es lo que, lo que voy, más de 300, la verdad, y entonces, tampoco estoy como para, comprar ahí, 80 mil alters, como hice en Madrid, que me pillé el jean alter, el isho alter, y me pillé unas cuantas cositas más, pero bueno, en Madrid me regalaron algunas cosas, y compré bastantes cosas, y en Sabadell, compré algunas cosas, y me regalaron muchas cosas, porque la verdad es que, se os ha ido la cabeza, ha habido mucha gente, que, se ha acercado, a sacarse fotos, y demás, como ya dije antes, a simplemente saludar, y, o sea, me hace una ilusión impresionante, pero también, ha habido bastante gente, me ha traído algún que otro regalito, pero bueno, voy a acabar, con las cartas que he comprado, que también me pilló un Sabo Secret, que, me faltaba, y por 4 pavos, pues ya lo tengo, y la única carta, sí que me he pillado, realmente tal, que ya veis el fondito rojo, que es porque, me salió bien de precio, lo tenían ahí, y la verdad, me calenté, porque, estoy como, haciendo colección de alters, alters verdes, la Carrot, que me costó 15 pavos en mano, y me calenté, y pa' casita, y luego, ya entramos con los regalitos, que los primeros son, voy a hablar de los regalitos, del capitán, de Easy, que la verdad, es que me ha cuidado de puta madre, me ha dejado quedarme en su casa, el otro día, que me quedé solo en Barcelona, y me dijo, vente pa' aquí, me dejó quedarme en su casa, hasta que me saliera el vuelo, a las 6 de la mañana, que salí de su casa a las 4, le desperté al salir, tocando las narices, y tal, que ya digo, muchísimas gracias, por acogerme, tío, por tratarme tan de puta madre, también a Kio, que me quedé un par de días en su casa, y a Chevy, que fui saltando como un poco de casa en casa, muchísimas gracias a todos, por acogerme, por tratarme tan de puta madre, me lo he pasado de vicio, o sea, lo mejor, de este evento, ha sido eso, el ir a cenar con los de Kroos, el conoceros a vosotros, el estar con Kio, un rato en su casa, jugando antes de irnos a dormir, y haciendo el gilipollas, con Chevy, con Easy, con Paul, que nos pusimos a cocinar, a las 4 de la mañana, cambios en la lista de estos dos, el día antes del regional, que no han salido nada mal, la verdad, pero bueno, ya entrando en regalitos, ya estáis viendo el primero, que me hizo Easy, que es un Inurasia Alter, que tenía por ahí, y me dijo, toma, a ti, que me mola la verdad bastante, luego, me regaló el pack promo de Saka, porque yo aquí no tengo para jugar locals, no tengo nada del estilo, entonces, a ver, a él le sobraron, y me dijo, lo tienes, y yo, no, y me dijo, pues para ti, y yo, gracias, vale, soy tonto, se me ha olvidado cerrar el consac web, lo siento, después tenemos el, eso, Saka, me regaló también un par de Belamis promo, que no tenía ninguno, y me dijo, pues para ti, que me sobran, y yo, gracias, y aquí ya empezamos ya con los regalos, que me, que me cunden más, que ya son cosas personales, que me molan más, me trajo, eh, tanto el Zoro, como la Onami, pero son en japonés, o sea, ahora ya los tiene en inglés, con lo de Finalist, y me dio los que se había pillado, en japonés, cuando fue a Japón, hace, hace muy poquito, para aquellos que le seguís, que tenéis, dejaré su canal abajo, eh, donde hace directos de chill, de, de 10 horitas, y, y ya digo, eh, me molan bastante, voy a jugar los normales, siempre voy a jugar los normales, los únicos alters que uso, son los líderes, me da un montón de toque, eh, jugar con alters, porque tienen a doblarse más, porque, si hago handshap, o cualquier cosa, me da, que se doblen, o cualquier mierda, yo soy de jugar con cartas normales, y los alters, los tengo guardados de colección, uno por, y con esto me vale perfectísimamente, y me ha hecho bastante ilusión, que me nos trajera, de su viaje de Japón, eh, luego también me dio, unas funditas de estas, de, de los yonkous, que ahora están bastante, bastante guapas, y, lo que más ilusión me, me hizo que me diera, nuestro capitán, eh, esto de aquí, me las trajo de Japón, las buscó para mí, me las trajo de Japón, eh, las fundas oficiales de Bonnie, que es, el diseño es impresionante, me recuerda un poco a lo, a las vitrieras del Kingdom Hearts, eh, de cuando empiezas en el 2 y demás, bueno, en el 1 también, pero es que es, son espectaculares, y la ilusión que me, que me hizo, o sea, que estás de, en, en Japón, de viaje con tu novia y tal, y te paras a acordarte de mí, para ir a buscarme esto, eh, me ha hecho muchísima ilusión, tío, o sea, muchísimas gracias, de verdad, las voy a guardar como si fueran oro, o sea, esto si se saca de la, con Outer, con Outer sobre el Outer, y con Outer sobre el Outer, sobre el Outer, o sea, estas fundas, no las toca ni, ni una gota de polvo, pero ya digo, es, es algo que me hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión, eh, luego también, eh, cositas, que se acercaron a algunos de vosotros, ya digo, eh, se acercaron a sacarse fotos, a simplemente saludarme, eh, es algo que me hizo muchísima ilusión, pero luego, por ejemplo, al dragón, eh, le sobraba un par, porque se había pedido de más, eh, para asegurarse, que tenía miedo de que alguna se lo cancelara o tal, eh, me, me regaló esto, un, un ST16, eh, el pack de las cartas, eh, me iba a regalar dos, me dijo, es que me sobran dos, tal, los quieres, y yo le dije, a ver, ya tengo uno reservado, porque yo al final reservé uno de cada, y esto dije, va, el de Uta es un expansion pack, que mucha gente lo va a comprar por el sword de The Best, y luego probablemente, este pack de cartas se pueda pillar bastante económico suelto en un par de semanas, entonces, dije, va, ya me lo pillaré suelto, o lo que, o lo que haga falta, eh, y le dije el otro, mejor regalaselo a, si, si lo vas a regalar, regalaselo a alguien que esté empezando, que se haya pillado, dile que, yo que sé, a alguien que se esté, que quiere iniciarse en el juego, dile, píllate un ST11 de Uta, yo te regalo el 16, y ya tienes un deck medianamente decente, pillándote las namis, eh, que yo es algo, o sea, no digo que, regaléis STs, no, pero, por ejemplo, gente que abre bastantes cajas, o, ya no bastantes, en plan, te abres cuatro cajas, o algo así, y, y, puedes montar un playset de comunes a raros, y venderlo, no estoy diciendo que no hagáis eso, pero es que aún haciendo el playset de comunes a raras, muchas comunes os van a sobrar, muchas poco comunes os van a sobrar, todas esas cartas, en lugar de almacenarlas, y que pillen polvo en vuestras tonterías, sin hacer nada, porque tenéis por 12 de las comunes, eh, quedaos unas cuantas, eh, y, en vuestra tienda local, al que está empezando, lo que sea, da igual, eh, dejad ese bulk, porque quieras que no, para gente que no tiene absolutamente nada de colección, eh, el poder tener esas comunes, el poder tener esas poco comunes, ya le facilita mucho la vida, así que, yo es algo que sí que recomiendo hacer, eh, para apoyar a la comunidad en este tipo de juegos, así que eso, muchísimas gracias por este ST, tío, me hizo bastante ilusión, eh, que os acordéis de mí, para este tipo de cosas, y luego está, eh, los regalos del enfermo de Tasken, eh, que no tiene otro nombre, nos ha, es que, se ha marcado el fin de semana, básicamente, ya no solo por lo que comenté antes, de que, vino el domingo desde Matarocon, la mochila con cables, cámaras y tal, para solucionar todos los líos que hubo el domingo con la, con la conexión, eh, sino que es que encima, el viernes la previa la hicimos en su casa, eh, nos montó un setup acojonante, en su propia casa, estuvo haciendo la producción durante todo el, el streaming del viernes, eh, o sea, yo ya estaba, como, hostia, tíos, que te estás metiendo una currada máxima, y encima, me trajo regalitos, primer regalito de Tashkin, un SP de Smoker, tenía, uno de cada, pues ahora ya tengo dos verdes, dos negros, bueno, y dos azules, que del azul sí que pillé dos, porque se dije, ese la gente se puede volver loca, porque ya sabemos cómo es la gente, el FOMO, Doffy, y dije, me pillo dos, que más seguro, entonces, me faltan, de los otros tres, me falta el de Barro Blanca, eh, Katakuri, y Pluffy, el de Pluffy y el de Barba, a lo mejor caen, en este formato, si los encuentro baratos, el de Katakuri, es que la verdad es que me da muy hecho, me da muy, muy, muy igual, voy a tener uno por colección, y ya, pero, pero la verdad es que, muy agradecido, me moló verlo, cuando me lo dio, fue en plan, hostia, como, muchas gracias, tío, la verdad, pero es que el otro, el otro me voló la cabeza, yo cuando veo el otro que lo saca, le digo, ¿cuánto te debo? y me dice nada, y yo, ¿cómo que nada? y me explotó la cabeza, ¿sabes? me quedé pillado, me quedé completamente pillado, porque el muy enfermo, no solo, se metió la panzada, de montar en su casa, un streaming para, o sea, un setup para hacer un streaming, para hacer un podcast, en presencial de locos, no solo vino el domingo, en moto, a salvarnos el evento, desde Mataró a Sabadell, sino que encima, va el señor, que sabéis que llevo mucho tiempo, buscando esto, ya habéis visto alguno, lo visteis en el streaming, y en insta y demás, va y me trae esto, o sea, yo ya le había preguntado, a varios de ellos, a Izzy y tal, oye, si me habéis encontrado una boni, por Barcelona, pilladmela, que ya he dicho, me he gastado bastante pasta, pero aún así, tenía 50 pavos, que llevo apartados, desde hace bastante tiempo, para una boni, y es que, la veo que me la saca, y digo, hostia vale, me la he encontrado, gracias tío, voy a pagarle, y me dice, no, 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 que no me debes nada, y es como, ¿cómo que no? y me dice, no, es un regalo, te la conseguí, te la pillé para ti, pero como, falta decir, que no pago la cena, que luego fuimos a cenar, no pago la cena, va a tener tapete de cross gratis, va a tener camiseta de cross, porque ya se ha ganado el título de productor de crossgill, básicamente, pero bueno, es que, ya digo, esto, esta carta, o sea, en general, cualquier regalo, que me hagáis, yo para este tipo de cosas, soy muy, 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 a mí una carta que es mía, que he comprado y tal, la vendo, y me da igual, pero los regalos, nunca, en plan, cualquier carta que me regaláis, sabéis que va a estar en mi colección, para el resto de mi vida, y, y me hacen mucha ilusión, pero esta es especial, o sea, esta está a otro nivel, eh, esta carta va, va a ser el líder que traiga, de hecho, en cuanto me la, me la dio, yo ya estaba en plan, como alguien tiene una chisma de metacrilato, que al final me regaló, hice la, la funda esta dura, la de, para tenerla bien guardada, le puse inner, la metí aquí dentro, y aquí se va a quedar durante bastante, bastante tiempo, pero ya digo, en 8-5 voy a jugar boni, en 9 voy a jugar boni, en 10 voy a jugar boni, y en 11 probablemente vaya a jugar boni, así que, eh, que no, o sea, han pasado, a unos cuantos días, y sigo sin palabras, es una, es una auténtica locura, pero bueno, eh, no, es que no puedo decir más que gracias, tío, o sea, es, es algo espectacular para mí, es, no sabes la ilusión que me hace, es que la miro, y es que me quedo, me quedo embogado, tío, es te lo prometo, pero nada, eh, pues estas son, todo lo que, lo que me he llevado del regional de Sabadell, probablemente en algún momento me haya liado, y haya dicho regional de Madrid, me suele pasar, no sé por qué, me la ve de la cabeza, pero ya digo, funditas de cross, que ya las tenemos por aquí, eh, que me hizo bastante ilusión, que me las dieron en el, en el propio regional, porque llegaron a casa de Kire, básicamente, y Kire me las, me las trajo en el regional, me hizo bastante ilusión, verle llegar con la cajita, pero que quieras que no, esto es algo que lleva bastante trabajo, eh, no sabéis la cantidad de horas, de, de reuniones, de, de tal, que, que hemos metido para hacer tapetes, camisetas, fundas, y todo, todo lo de cross, y, y me ha hecho bastante, bastante ilusión, y, pero es que a ver, esto, todo, es algo que, que, que voy a guardar, y que me ha, me ha gustado mucho, pero esto, 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 esto de aquí, o sea, no sabéis lo que significa para mí esto de aquí, estas dos cosas, no sabéis lo que significan para mí, o sea, tanto a Izi como a Tashken, es como, esto, esto se va conmigo al atabuz, eh, básicamente, es el resumen, así que muchísimas gracias tíos, de verdad, y nada, vamos ya a ir otra vez a, a la cámara normal, ya para acabar el vídeo, muchísimas gracias a todos, otra vez, los que os habéis pasado, los que me habéis ido a saludar, habéis pedido una foto, por cierto, si subís la foto a insta o a twitter, etiquetadme, eh, que me hace ilusión verlos, la verdad, y, y poquita cosa más, eh, vamos ya para el setup normal, pues nada, hasta aquí un poco el vídeo, ya despidiéndonos, eh, otra vez agradeceros a todos por el apoyo, la comprensión, eh, y un último mensaje que quiero dar, no permitamos que los subnormales de turno, de cualquier comunidad, nos jodan, eh, lo que tenemos en One Piece, que es uno de los mejores ambientes de juegos de cartas, que he tenido en mucho tiempo, eh, hay tres italianos subnormales, hay tres españoles subnormales, y no quiero permitir que esos tres gilipollas de cada país, nos jodan, eh, todo, eh, vinieron varios italianos, no muchos, pero vinieron varios italianos a insultarnos y tal, por el tema del stream, porque como se nos murió a nosotros, y éramos la señal oficial, se cayó también el co-stream, eh, en italiano, y vinieron varios a insultarnos y demás, pero sabemos que son tres imbéciles, eh, en el propio evento estuve hablando con Luigi, una relación de puta madre, ya de hecho vamos a mirar de hacer alguna que otra cosita internacional, eh, sobre todo con la comunidad italiana, o hacer algún torneo en plan pique sano, que es lo que digo, el pique le da un punto extra, le da esa competitividad, es un pique, un derbi entre equipos, eh, le da esa salsilla, ese Madrid-Barça, ese, ese, ese pique, eh, te da un punto de competición y de interés extra que, que está bien, pero no lo puedes pasar al odio, eh, no lo puedes pasar a voy al Twitter de alguien a insultarle, voy a, etcétera, etcétera, eso sí que no, no lo voy a tolerar, ya digo, eh, como vea algo de eso en cualquiera de mis comentarios, streamings y demás, voy a meter ban directo, me da igual que seas español, italiano, de qué bando te pongas, eh, una cosa es criticar alguna cosa que te parezca mal, como algún jugador haciendo slowplay o cualquier cosa por el estilo, y otra cosa es ya ir a su Twitter a insultarlo, a amenazar, eh, etcétera, etcétera, todo eso voy a meter instaban, que es algo que quería, quería comentar ya para cerrar el vídeo, y poca cosa más, eso, eh, un placer a todos los que os he podido ver, espero veros a muchos de vosotros, eh, otra vez, en próximos regionales, y, obviamente, aquellos que no habéis podido ir, espero que podáis ir a futuros regionales, y espero poder conoceros, y poca cosa más, eh, muchas gracias, de verdad, eh, por esta oportunidad, por, es que, es una locura, empecé hace nada, ni un año, el canal, eh, un poco por las risas, y estoy yendo, viajando por España, yendo a castear eventos, a los que antes, eh, no podía ni plantearme ir, así que, es una locura, eh, muchísimas gracias, de verdad, y, nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!